Pésame, pésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Sentirte a mi cerca, pérdete junto a mí Pésame cada vez mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Tengo miedo a perderte, perderte después